Y bueno, nuevamente estamos con la invitación a toda la gente de Tacuarembó a que nos invite este 26 de noviembre, domingo 26 de noviembre porque estamos organizando la tercera batalla de barberos y estilistas en Tacuarembó en forma consecutiva y bueno, la idea es eso, ¿no? Vamos a hacer una presentación, va a venir gente de Montevideo, del CAT, que es la Confederación Artística y Técnica de Peluqueros y Coafer a fines del Uruguay, asociada a nivel mundial, van a venir representantes de la comisión a hacer demostraciones de cortes, cortes de tendencia, peinados de fiesta, peinados de novia, peinados de salón. Esto para todas las estilistas de Tacuarembó que siempre están necesitando capacitaciones y que a veces es difícil traer gente de otros lados que nos ayuden a mejorar un poco en esta profesión. Eso por un lado, el evento va a empezar a las 11 de la mañana, con esas demostraciones, es abierto a todo público, todo el evento. A partir de las 14 horas nosotros vamos a estar comenzando con lo que es en sí la batalla de barberos y estilistas. Igual que las ediciones anteriores, nosotros vamos a contar con 5 categorías donde van a haber premios del primero al quinto puesto. Una categoría es corte, color y peinado, la otra es novias, la otra es corte clásico que es la tijera y dos categorías que son el fast fade o fade rápido y el fade con diseño que son los cortes exclusivamente hechos a máquina y que por lo general es la que se presentan tanto los barberos como barberas. Es un resumen. Vamos a contar con servicios de cantina, también vamos a contar con gente, emprendedores de acá de Tacuarembó que lo que van a hacer es estar colocando stands de exhibición y ventas de productos, todo lo que tenga que ver con el mundo de la belleza, de la estética y de la peluquería. Laura, seguramente un detalle importante es ya recibir las inscripciones. ¿Cómo las personas las pueden hacer? Sí, mira, se pueden comunicar a través del 095-323-725, que ese es mi número de teléfono y las inscripciones tenemos un plazo que es hasta el 15 de noviembre. Como dije, la competencia es el 26 de noviembre. Laura, ¿está habilitada la competencia para todos los barberos? Sí, la competencia se abierta, el reglamento no es muy exigente justamente porque también tenemos categorías adaptadas, digamos que categoría escuela, porque sabemos que hay mucha gente que está estudiando, pero que también ya está en una etapa donde puede ingresar a una competencia, que tiene nivel de competencia y van a haber premios especiales para ello. Por ejemplo, estoy invitando a la gente de acá de Tacuarembó, que va a varias academias, a la gente de la UTU, que hay muy buenos profesores, muy buenos docentes y estudiantes de buen nivel. Y todo lo que sea profesional y que se anime a competir, acá en Tacuarembó que está muy desarrollado el mundo de la barbería, que hay muchos barberos, esperamos contar con su presencia, con su apoyo. Y ya les digo, es una competencia a nivel nacional. Esta vez no me viene gente de Argentina por razones obvias, pero viene gente de Montevideo, de Canelones, de Minas, de Salto, de, bueno, las piedras hacen Canelones, y obviamente que de acá de Tacuarembó. Muchas gracias, Laura, éxito. Bueno, muchas gracias a ustedes. Ah, y querías comentarle algo. Bueno, el 8 de este mes, Pablo estuvo participando en el sudamericano del aquafer, del CAT, compitiendo a nivel internacional con gente de altísimo nivel, y logró, entre en algunas categorías, con 17 participantes, 18 participantes, puestos entre el 13, el quinto, el cuarto y el tercer puesto. Así que para nosotros es un orgullo grande que Tacuarembó esté representado de esa forma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!